Para Pokémon Zafiro y Rubi se ve la incorporación de nuevos villanos, el equipo Aqua y el equipo Magma, dependiendo de la edición. También se ve la aparición de los combates dobles, con 2 Pokémon por bando y más de 100 nuevos movimientos agregados. Se introdujeron 135 nuevos Pokémon. El juego transcurre en la región de Hoenn, la cual es poseedora de 15 pueblos y ciudades y más de 40 zonas y rutas. De esta forma, la Pokédex nacional pasa a tener 386 Pokémon. También hacen la aparición los concursos Pokémon y los Pokécubos, y un gran número de vallas fueron introducidas con un concepto completamente nuevo, rompiendo con la tendencia de Pokémon oro, plata y cristal. Además de que se pueden plantar y bregar. Aparece el movimiento culto buceo, que te permite navegar bajo el agua en ciertos puntos. Regresa a la zona Safari y agregan dos tipos nuevos de bicicleta. La acrobática, que te permite dar pequeños saltos para adelante y para los costados. Y la de carrera, con la que podemos ir dos veces más rápido que las deportivas. Se cambia por primera vez el soundtrack de la batalla contra el alto mando, siendo distinto al soundtrack de la batalla contra cualquier líder de gimnasio. También se añade por primera vez un intro antes de combatir contra los entrenadores importantes, en este caso siendo solo visto contra el alto mando y el campeón. Desaparecen el día y la noche que se habían agregado en Pokémon oro, plata y cristal. Aunque el veloque interno sigue funcionando, es decir, siempre es de día en apariencia. Pero dependiendo de la hora pueden suceder distintas cosas, por ejemplo la evolución de Eevee en Espion o Umbreon. También en esta generación solo se añadieron dos pre-evoluciones, Winniot y Azuril. ¡Suscríbete al canal!